bienvenidos nuevamente a los datos del charanero vamos con nuestras proyecciones correspondiente a hoy jueves 16 de mayo del 2024 como siempre lo primero que te voy a pedir es que te suscribas aquí abajo a mi canal el charanero tv regálame un me gusta y donde está la manito por favor y dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en youtube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de los datos del charanero bueno ayer los suscriptores que sabroso es cuando dice dicen un preciso cuál era el precio el 100 pies ahí estaba para dónde para la granjita y que salía a las 12 del mediodía en la granjita el 100 pies mandamos a jugar el dato del samuro en loto activo en la mañana y salía el samuro lamentablemente la información que manejamos vía y para las 9 y 10 de la mañana que era el venado era tan dato tan dato tan dato que salió a las 11 tanto en granjita como en loto activo hoy jueves le voy a decir algo me gusta un súper preciso al estilo del 100 pies para la granjita me gusta un especial en loto activo y hoy va a ligar el solo solito solo no lo pienses mucho todavía hay chance que da jueves viernes sábado domingo y lunes usted ya me pida la asesoría pida la recomendación y nosotros lo vamos a atender al 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 semana para ganar semana para conseguir y vamos nuevamente con las proyecciones caliente ayer le decían los clientes que ser el elefante salió la vaca salió la voy a repetir la voy a repetir por la sencilla razón porque voy a repetir la vaca porque la vaca estaba para salir en lo actuativo y repitió en la granjita tenemos una semana con números repetidos y esta vaca no tiene nada descabellado que hoy salga repetida número refrescante número 9 número 9 la iguana ojo 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 se están llenando de reptiles las proyecciones y esta señora iguana puede ser el gran día de hoy vaca para repetir iguana como número refrescante ya lo sabes suscríbete aquí abajo a mi canal el chalanero tv regálame un me gusta ahí donde está la manito dale allí y activa la notificación para que al momento de subir el programa te llegue a ti esa notificación más buscado más de uno va a gritar aquí a ese otra vez chalanero la culebra bueno señores esto está a punto de caramelo si usted me dice dame uno para ganar monos reales juegue la culebra si usted me dice dame uno para ganar monos reales o el chalanero la culebra y voy a hacer lo mismo con el elefante porque el elefante viene de salir ayer el elefante tempranito y este tipo de animalitos cuando está rondando ya prácticamente el cierre de la semana no es descabellado que vuelva a salir culebra para mí el chala 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 chalanazo y lo voy a ligar porque de verdad se ve grande hoy y el elefante señores todavía hay chance de afiliarse todavía hay chance de dar la suscripción de este servidor la recomendación de este servidor y lo más importante te enseñamos a jugar te enseñamos a ganar y así como ganaron mis suscriptores ayer hoy van a ganar el doble más vendido león este es un dato corrido esto es un dato que todo el mundo está esperando hoy y como yo no escondo datos porque yo lo respeto a ustedes y yo considero que una persona que tenga tiempo para dedicarle de su vida siete minutos mi vídeo yo pienso que hay que respetarlo ojo con el león que va a ser el dato más regado y le voy a decir el estilo inconfundible este servidor a medida que vayan pasando los sorteos este león se va a convertir en uno de los grandes datos pescado por donde lo miren da el pescado arriba abajo de izquierda derecho el pescado da para salir hoy así que no lo vayan a dejar afuera pero me inclino un poquito más por el león en los más vendidos para el día de hoy quedan pocos cupos viene un fin de semana sencillamente espectacular y usted tiene que ser protagonista llame al 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 y aquí hay dos amigos alegres esta es una combinación así como ayer les dije elefante samuro paloma vaca y venado hoy les voy a decir ojo con el zorro cuidado con el perro el perro es la misma versión del venado de ayer y el zorro es un animalito que está más que todo hay que tenerle mucho cuidado porque se va a convertir si no sale en la mañana va a ser uno de los grandes datos en la tarde los cinco guacheros de la fama vamos por ellos 23 0 5 31 35 mi regalo para todos ustedes me gusta me gusta me gusta y lo voy a poner como el guachero de oro y lo voy a ligar este 25 uno solo en el guachero el 25 ya lo sabes suscríbete aquí abajo a mi canal el chalanero tv regálame un me gusta es importante y activa la campanita para que al momento de su nuestro programa te llegue la notificación los triples calientes se están dando se están dando esta semana se han dado dos o tres que le colocado de los que colocado y apenas hoy es jueves 5 7 6 1 9 8 7 6 9 y 6 19 mañana es el triple de la semana el triple los suscriptores y usted puede ganar con ellos simple y llanamente con la asesoría de este servidor con la recomendación de este servidor con la suscripción de este servidor parley parley perdón boston me y justo justo mosto y mes un parley básico un parley que se juega poquito y que se puede ganar bastante para el día de hoy nos queda jueves para seguir ganando ayer ganado con el elefante el samuro la paloma la vaca el venado y hoy así como el preciso ayer del cien pie y del dato del samuro hoy mis suscriptores vuelven a ganar señores todo está listo para 11 un fin de semana de pronósticos favorable un fin de semana de unario un fin de semana para ganar y usted tiene que estar aquí conmigo mi número si te interesa y esta tarde a jugar todo el mundo al solo solito solo un solo animalito una sola lotería una sola hora usted llame para que se afilie al 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 que tengan un jueves 100% exitoso que ganen bastante y los escuchamos mañana viernes